¿Simmerman? Simmerman no está acá. Ahí. Ahí. Estuvo el verano pasado. Estélo. Sí, pero vino porque se casó la hija. ¿Habéis visto? Sí. Dale, ya está. Me dio psicológicamente mal, el otro día perdió ahí por tiempo, pero... Retirada. Retirada. ¿Qué cantás? Ya que animal te he metido ahí. Igual te digo... No hay que dejarse llevar por esa cofre. Uno tiene que dejar que los animales fluyan. ¿Viste? Y cuando más hondo te la metan, uno tiene que aprender... Sí, agrizar más fuerte. Tomá. Sí, también. Tomá, tomá. Ya parece que hay algún problemita que otro tiene, ¿eh? ¿El barrio? ¿Empezaron a aparecer los problemas en el barrio? Sí, empezaron los problemas acá, ¿eh? Hay autos con videos polarizados en la vuelta. Sí, sí, sí. Todo complicado, está todo complicado. Hay algún problemita, ¿eh? Ya, pero de toda la jugada me hice la menos buena. Eso es lo que me deja más contento. El H que se hizo la menos buena. Y ahora va. Menos buena. Si me jugaba a Torra de Llana es más fuerte. Voy. Es más fuerte. En lugar de ir a hacer ocho, me la jugaba de ocho de primera. La jugada tiene lo suyo, ¿eh? La jugada que viene es que tiene su veneno. La jugada que viene es venerosa, mirá. Tiene su veneno. Va para otro lugar. Tiene su veneno. Ahora vamos a ver para dónde va. Sí, bueno, si me ataca me defiende. Él también las ve todas, ¿eh? Bueno, esta no la vio. Esa no la vio. La jugada de ataque y defensa. Perdiendo una calité, monstruo, ¿eh? Sí, sí, sí. De la calidad de la calidad, hombre. De la calidad. De la calidad, hombre. De la calidad, suerte. Histórico. ¡Opa! No hay alfil blanco. No está quedando muy cómodo, se cayó la boca, está medio petrificado ahí. Sí, sí, mirá, mirá, juega esos alfiles eunucos ahí. Sí. Mirá que tiene esos alfiles ahí. Poco blanca. Siempre, siempre, no hay alfil blanco. Mirá como atornició el alfil como que fuera un trofeo. No ha sido un aire, todas las deuda, no quiero enemigos. Si me dejan, llegó el momento. Llegó el momento, hijo. Puede venir la tremenda acá, eh. Si sabes o si es, mira si vienes o si vas. Hay amor que no invitas con verdad. Puedas posible amarrar Ay, comí un percito No te quedes ahora, eh Se me frenó, se me frenó Ahí va, ahí va Bueno, tiempo Bueno, le cobraron, le pagaron con sus moneditas, eh Tiempo y lo otro Tiempo y lo otro Ganó bien Bustelo acá, eh Muy bien